¿Qué buena onda entre ustedes dos? ¿Pasa algo? Te tengo que confesar, yo gusto de ella. Sí. Y ella también gusta de mí, pero no sé, es rara, es rara. Y sí, la verdad que sí, es un poquito rara, ¿no? Es rara, no sé, el otro día me estuve a punto de declararme. Pero si yo tengo la cabeza en este momento con la música, con el grupo musical... ¡Ah, tengo que ir al Torino a buscar algo! No, 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 no. ¿Sabés lo que acabo de comprar? El libro gordo de Petete. ¿Cómo? ¿El libro gordo de Petete? Claro, porque como no tengo un peso para comprar los instrumentos, para grabar un simple... Entonces le pregunté a este Roberto Sánchez, ¿cómo puedo juntar mosca? Y él me dijo, andaste a un programa de preguntas y respuestas, me dice, y si acertaste dan la guita. Y pensé en el de Cacho Fontana, ese pensé, ¡con seguridad! Y me compré el libro gordo de Petete y lo sé todo, ahora lo voy a buscar, No, 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 dejadme que lo voy a ir acá Así Como una rosa desechada por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Como una hoja desechada por el viento ¿Cómo qué? ¿Y caballerito quién es? Ahí soy, lo presento Él es Enrique, él es Gustavo, Gustavo Barros Esqueloto ¿Ya se comprometieron? ¿Ya le regalaste la media medalla? No, no, él es mi primo Ah, la Marosca ¿Te acordás que es un tejido que me llama Susana Barros? Bueno, a él lo conocés, es re famoso, Gustavo Barros Esqueloto Lo reconocés ¿Qué sos, actor de cine? Jugo al fútbol en Racing ¿Jugás al fútbol en Racing? Sí ¿En dónde jugás, en la reserva? No, no, en primera salió campeón con Racing ¿Campeón con Racing? Bueno, sigan hablando de este bello deporte que es el balompié Los dejo Pero, hablamos, ¿eh? Sí, sí, sí Me cachen 10, me cachen 10 Yo no sé, no sé ¿Qué pasó? No sé, me mandó cualquiera que es el primo un tal Esqueloto No sé No, Esqueloto Gustavo Barros Esqueloto Me sanateó, me dijo que juega al fútbol en Racing Justo a mí, que me la sé toda la era de Pisutti, Ceja, Perfumo y Día Martín, Mori, Basile, Martinoli, Rulli, Cárdenas, JJ, Rodríguez y Maggio ¿Quién es este Esqueloto? Me está cachando, me está cachando Yo no quiero ni la novia Yo no quiero ni la novia Yo no quiero ni la novia Novia entera quiero yo